¿Qué tal amigos de Nuestro Mundo? Nos encontramos con la psicóloga Joana Callejas. Como ustedes saben, ella cada semana nos comparte en su sección Renovando Miser algunas de sus experiencias vividas durante la semana. Y en esta ocasión lo vamos a hacer de manera visual. Y hoy nos va a hablar sobre el apego. ¿Nos puede definir primero qué es? Mira Karina, el apego no es hacia una persona, hacia una circunstancia o hacia una acción. El apego solamente es el sentimiento que nos hace sentir este apego. El apego es natural en los seres humanos. Porque cuando éramos pequeños, nosotros necesitábamos la leche de la mamá. Y con esta programación nosotros nos fuimos hasta tomar decisiones equivocadas. Fuimos llegando a conclusiones que realmente nos afectaron para tomar decisiones. Al mismo tiempo, nuestro cerebro, cuando era bebé, se desarrolló una toxina que se llama exotocina. Que esto es la hormona del amor. Y esto nos hace tener apego a ciertas cosas. Pero solamente es la consistencia de estar con ello. Algo que nos lastima. Algo que realmente no nos deja crecer. Muy bien, Joana. Si bien es cierto que el apego se da desde que uno nace, ¿por qué a veces también existe cierto apego hacia otras personas? Que a veces pueden, bueno, con los que no podemos tener algunos vínculos familiares. Es la consolidación de tener algo cerca, algo que realmente esté nuestra atención fija en esa cosa. Porque realmente nosotros somos codependientes. Entonces esto nos afecta, nos enferma como seres humanos. Pero, ¿existe alguna manera de prevenirlo? ¿O cómo lo podemos evitar? Karina, solamente existe en cortarlo cuando hacemos consciente el inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Que me pregunto para qué hago lo que hago y para qué me está sirviendo. Hago desde el consciente la pregunta y la contesto. ¿Realmente quiero estar con esta persona? ¿Para qué quiero estar con ella? ¿Qué me está ayudando? ¿Qué me está dejando de bueno? ¿De qué manera nos afecta a nosotros como seres humanos? ¿Nos afecta con los vínculos, no sé, con los amigos, con la familia? ¿Hasta qué punto afecta a estos apegos? Nos afecta porque pensamos que somos rechazados. Y esa parte, pues realmente como nuestro ego no está acostumbrado a tener rechazo, pues nos afecta de verdad, seriamente. Porque dependemos de esas personas y creemos que sin ellas no vamos a poder subsistir. Y podemos tampoco salir adelante. ¿Cuáles serían entonces los principales síntomas? ¿O cómo me doy cuenta de que yo tengo apego hacia ciertas personas o hacia ciertos amigos, novios, papás? Como tal no hay síntomas. Todo esto viene basado desde una creencia. Entonces, nuestro inconsciente realmente nos está haciendo apegarnos a ser dependientes de ellos. Porque, por ejemplo, si tienes una relación tóxica y tus amigos, tu familia te dicen, ¿sabes qué, Karina? Esa persona no te conviene. Y tú te aferras y te aferras. Ese es un primer factor de codependencia con esta persona. Y eso es un apego realmente. Entonces, tenemos que investigar cuál es tu trayectoria, cuál es tu programación de familia, cuáles son tus patrones que te inculcaron tus padres. Entonces, de ahí se empieza a buscar de raíz el apego que tú traes. Porque puede ser de familia, desde la familia, los padres. Ese es el primer factor. No hay como tal algunos síntomas. Yo creo que en algún momento a todos nos ha pasado que no podemos, o que pensamos que no podemos vivir sin el papá, sin la mamá, sin el novio. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Dónde podemos pedir ayuda? Lo primero que tienes que hacer es identificar realmente qué cosas estás teniendo apego. Obviamente es inconsciente, pero tú vas a hacer una listita de las cosas que realmente te cuesta alejarte. Ese es el primer factor. El segundo va a ser acercarte a tu familia y preguntarle ¿Qué estoy dejando de hacer o qué estoy haciendo? Porque realmente tú no puedes ver tus defectos o tus situaciones mientras alguien te las haga ver. Y la segunda ocasión es primero que tener las ganas de salir de esa relación o circunstancia que es un apego. ¿Cómo te hace sentir que es diferente? Bueno, entonces, si yo tengo una relación, ¿cómo me doy cuenta de que existe cierto apego hacia mi pareja? En esta área solamente te vas a dar cuenta de los maltratos que tú estás teniendo con él. ¿Cómo te sientes con él? Y realmente ahí te vas a dar cuenta porque realmente ahí vas a practicar. Ahí cómo te vas a salir más bien es practicando el amor propio, sin retenerlo, sin estarlo manipulando para que se quede con él. Al contrario, vas a demostrar liberarte de ese apego dejándolo dicho. Muchas gracias, Joana. Te agradezco que nos hayas abierto este espacio. Y bueno, pues espero que a usted también le sirva este tema. Bueno, a partir del día de hoy, usted podrá estar más cerca de la psicóloga a través de nuestro mundo online. Les agradezco mucho la oportunidad. Espero seguir compartiéndolo con ustedes. Y en la parte de abajo pueden hacer sus preguntitas y con gusto las contestamos en la siguiente semana.